... ...aquí y sólo aquí en Telesevilla pueden ver esto... ...el señor de las penas de San Vicente... ...caído, apoyado en el suelo... ...Manolo Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y espero que no sea la última ocasión... ...que nos sentemos aquí un rato a hablar de cofradías... ...y conociendo las ideas que estáis manejando de futuro. A ti hablar de cofradías tampoco te gusta. Querido Manolo, amigo y maestro, muchísimas gracias. Que Dios bendiga, muchas gracias. Seguimos con Manuel Jesús Roldán... ...y se incorpora Andrés Luque Teruel. Buenas noches Andrés. Se incorpora Andrés Luque Teruel. A ver si ahora tienes el micrófono abierto. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Está pasando el señor de las penas justo por donde tienes tú la silla... ...donde te vimos el otro día. Justo por ahí en la campana. ¿Cómo podríamos definir esta imagen, Andrés? Es una imagen barroca de altar... ...que sin embargo funciona muy bien en el paso. La vista es frontal, corresponde a un único punto de vista... ...los pasos son justo lo contrario. Normalmente tienen una gran cantidad de puntos visuales... ...pero funciona muy bien porque fundamentalmente es una imagen... ...de la segunda mitad del siglo XVII... ...que cumple con los conceptos más clásicos de la escenografía sevillana. Señor Roldán. Además tuvo la enorme suerte de un gran diseñador... ...o de un gran enamorado de su hermandad que fue Juan Carrero. Juan Carrero acaba reinventando, acaba buceando la historia... ...acaba encontrando esa cruz de caray y plata... ...y acaba diseñando prácticamente hasta casi el último... ...de los objetos suntuarios de la hermandad de las penas. Y le confiere un carácter bueno... ...que se crea en el siglo XX... ...pero que nos lleva al siglo XIX. Además ahí se observan esos atributos barrocos... ...del lujo, de la riqueza, del pletor... ...incluso en la cruz. La cruz que era un instrumento de infamia... ...que estaba asociado con los delincuentes... ...aquí se convierte en todo lo contrario, ¿no Andrés? El caray y la plata. Efectivamente, la propia forma rectangular de la cruz... ...no la arbórea... Una cruz elaborada, artística. Claro, remite a la idea de triunfo... ...no al patíbulo, no al momento pasionista. Incluso a la túnica bordada también. La túnica bordada por supuesto... ...y creo que este tipo de túnica son fundamentales... ...en las imágenes por muchos motivos. Históricos, por supuesto, porque... ...si cogemos grabados... ...y pinturas antiguas siempre... ...han vestido las imágenes... ...túnicas bordadas. Segundo, porque... ...enlaza visualmente... ...con el propio paso. ...y tercero... ...se ha visto ahí perfectamente... ...como el ritmo... ...de la túnica... ...iba acompasado con el ritmo del... ...vamos, el ritmo, sí... ...el ritmo, la cadencia... ...la estructura de la túnica... ...iba acompasada perfectamente con la cruz... ...y con los respiraderos y la canastilla... ...y era un todo. Un todo, claro, eso es importantísimo. Si no, los pasos se ven masivos. Si la imagen se separa... ...y con un monto de claveles... ...y una túnica lisa... ...hay dos golpes visuales que separan. Entonces, el paso funciona por un lado... ...la imagen por otro... ...y aquello, por mucho que guste... ...y que sea una moda... ...realmente no es un todo, no es un conjunto. Pero es que además falta... ...el tercer punto... ...que hemos comentado... ...que quizás es el más importante... ...y es que las túnicas bordadas... ...tienen un contenido iconográfico... ...tienen una serie de símbolos... ...el acanto, el cardo... ...claro... ...el cuerno de la abundancia... Efectivamente, cada tipo de imagen... ...tiene su símbolo... ...el cardo es propio del nazareno... ...de Cristo con la cruz a cuestas. Señor Roldán, el paso... ...¿tiene reminiscencias del del Gran Poder... ...o es que a mí me lo parece? Tiene reminiscencias del Gran Poder... ...pero es un paso de más donde participaron... ...varias manos, ¿no? Allí participó Antonio Vega... ...participó el propio Castillo Astruzzi... ...participó Luis Sánchez Jiménez... ...participaron las miniaturas de Rafael Barbero... ...que tanto aportaron a la Semana Santa... ...de los años 50, 60... ...y además en un conjunto... ...con un gran sentido iconográfico... ...es decir, porque ahí están los ángeles juguetones... ...ahí están los evangelistas en las esquinas... ...ahí está ese sentido de lo cóncavo y lo converso... ...que en realidad es el que marca... ...casi todos los pasos de la Sevilla... ...el siglo XX, inspirado en el Gran Poder... ...y hay un dato que a mí me parece curioso... ...antes que hablábamos de la pérdida... ...del patrimonio sevillano... ...que se va a otras ciudades... ...en este caso fue un caso... ...una situación contraria, ¿no? ...desde Esija vino esta Cruz de Caray... ...que se pudo conseguir... ...en una época de bonanza de la hermandad... ...habría que detener al que puso ese luminoso ahí... ...porque realmente nos rompe la visión... ...y como en esa época de bonanza que comentábamos... ...pues la hermandad consigue sustituir... ...la primitiva Cruz Arbórea de Nazareno... ...para crear... ...eso sí que es un rótulo... ...sin embargo, además fundada en 1895... ...ese sí que es un rótulo... ...con elegancia en la ciudad... ...en la elegancia desgraciadamente se ha perdido... ...en casi toda la campana... ...pero ahí hay un reducto. ¿Y qué es lo que comunica? ¿Qué es lo que transmite esta imagen? ¿Dolor? ¿Cómo su propio nombre indica? Yo creo que todo el conjunto transmite un gran dolor... ...un palio de crestería que... ...para mí tiene un sentido... ...bastante incluso fúnebre... ...si queremos decirlo así... ...y la propia Virgen... ...con la mirada perdida al cielo... ...y ya no saben qué pensar... ...ya que puede... ...lo que le está pasando es a su hijo... ...eso es lo máximo que le puede ocurrir a una madre... ...y ya tiene... ...pues la mirada perdida en el cielo... ...de un modo... ...realmente trágico. Suena... ...creo adivinar que está sonando Jesús de las Penas... ...la marcha del Maestro Panteón... ...estamos ante una de las grandes marchas... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...Jus de las Penas... ...es una marcha sinfónica... ...es una marcha... ...eso es música clásica... ...eso no es chimpú y chimpú... ...eso lo decía Arturo Pabón... ...Turo Pabón... ...el pianista... ...que sabía mucho de música... ...y de Flamengo... ...y de Flamengo... ...que curiosamente su origen es extraño... ...parece que Antonio Panteón... ...cuando... ...compone la marcha... ...la hace para un nodo... ...es iba a poner música a un nodo... ...y... ...bueno le piden una marcha fúnebre... ...que le dedica a Jesús de las Penas... ...se convierte yo creo que en uno de los himnos... ...de la Semana Santa. ...es una marcha de una calidad... ...y de una exquisitez... ...y además le viene perfectamente... ...a la cofradía... ...tanto al Cristo como a la Virgen... ...eso pasa con más marchas... ...Ione, Valle... ...la propia de Chopin... ...que se toca el Sábado Santo... ...que se toca el Sábado Santo... ...el momento... ...y el luz del Cheu... ...a la cara de... ...algunten... ...el momento que hay... ...también... ...de la Ser kissing... ...con İşita... ...la... ...la... Atiro... ...la... ...la... Gracias. 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 Bueno. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video